Bueno, lo que ha consistido la conferencia es, hemos trasladado un cierto, una duda que teníamos respecto a la cifra de inversión publicitaria del medio exterior, debido a que es el único medio que no se puede medir por seguimiento directo, por control directo de la información, sino que hay que medirlo a través de declaración de cada exclusivista. Como en la actualidad declaran 18 empresas, teníamos la duda de si esto tenía la suficiente representatividad del sector o no. Para ello lo que creamos es ese método de intentar crear un censo de empresas, llegamos a obtener alrededor de 150, y a partir de ahí lo que hicimos es ir a buscar esa información al registro mercantil para conocer la dimensión del mercado. Evidentemente las cifras del registro mercantil las hemos tenido que limpiar y ordenar para ponerlas en términos de inversión publicitaria y eso nos ha llevado a un mercado que es alrededor de un 20, entre un 20 y un 21% mayor del que estábamos declarando hasta ahora, llegando a los 458 millones de euros. Pensamos que un medio como el exterior, que es el segundo medio en audiencia y que es uno de los medios que más se ha transformado en los últimos años del desarrollo de grandes formatos y multiplicando sus formatos y segmentando el medio, pensamos que tenía que tener al menos una metodología para estar mejor medido. Y creemos que con esa cifra eso bien ordenado y con colaboración con todos los exclusivistas de publicidad exterior puede llevar a un mejor y mayor crecimiento de la inversión publicitaria en dicho medio.